Ya llegó el tiempo de que se debe hacer una reforma profunda de la Policía Nacional. El asesinato de esos dos pastores fue horroroso. Tanto aquí como en la diáspora llegó a lo más profundo de nuestros corazones. Vamos acompañados de unos expertos de cuatro países diferentes. Y vamos a empezar con esto y vamos a ver cómo se desarrolla todo y vamos a poner nuestro mejor esfuerzo para tener un país seguro, un país del que todos nos sentamos orgullosos. Tanto el empresario Pedro Brache como el congresista Adriano Espaillat dieron estas declaraciones previo a participar en un conversatorio con líderes de opinión y candidatos al Consejo Municipal de Nueva York, además de otros representantes de la diáspora.